Y aquí llega una ranchera con sentimiento Y continuamos Con ritmo y sabor Aquí llega José Alfredo y sus teclados ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si es que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como estas veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar cuando abandono Si mi pariente es lo mismo a mí me da? Antes que tú yo había tenido otros amores Yo en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni problemas vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos Y una ranchera con sentimiento Para todo Chile con amor ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si es que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como estas veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente es lo mismo a mí me da Y antes que tú yo había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni problemas vas a recibir de mí Y antes que tú yo había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni problemas vas a recibir de mí Y con sentimiento, cumpa Con ritmo y sabor Aquí llega José Alfredo y sus tegrados Y antes que tú yo había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni problemas vas a recibir de mí Y nos vamos al estilo de José Alfredo y sus pecados Y una ranchera con sentimiento Y nos vamos al estilo de José Alfredo y suscríbete Y nos vamos al estilo de José Alfredo y suscríbete Y nos vamos al estilo de José Alfredo y suscríbete Y nos vamos al estilo de José Alfredo y suscríbete Y nos vamos al estilo de José Alfredo y suscríbete Y nos vamos al estilo de José Alfredo y suscríbete